Ciudad del Conocimiento se va a sentar fundamentalmente en lo que dice la Ley Orgánica de Educación Superior, la creación de una universidad de investigación. Esta universidad de investigación va a ser el proyecto fundamental alrededor del cual se genera toda la intervención y se genera el crecimiento urbanístico planificado que queremos desarrollar. Para este esfuerzo, el Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, estableció por mandato del señor presidente, primero visitas a Corea. Ahí se estableció la lógica de articulación entre el gobierno de Corea y el gobierno del Ecuador para que sus técnicos, a través del esfuerzo que ellos han desarrollado de una ciudad planificada como es Incheon, que está justamente sirviendo como base para el proceso de implantación de esa transformación que ha tenido Corea para que, conociendo esa experticia, se la instale acá. Segundo, vamos a constituir una empresa pública que se encargue de dar seguimiento a la ejecución de esta obra. Nosotros no vamos a desplazar a ninguna comunidad de ese sector. Es decir, lo que vamos a hacer es que la comunidad de Tapia Pamba, que ustedes entienden o la conocen, es una de las comunidades más pobres que tenemos en la provincia, va a tener un salto de calidad importantísimo porque esa comunidad va a ser reconvertida para que no sea, digamos, un centro que quede amurallado por fuera de la ciudad del conocimiento. Gracias por ver el video.